La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3605 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Cutibert del Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior el 7705 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante, raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1 6811 es el número ganador del sorteo de hoy, 27 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde el Guamo en el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que paga ganar Feliz noche Feliz noche Feliz noche